Y lleno de fe... Así, llenos de fe, centenares de fieles han celebrado el Día de la Virgen del Paso. Un día de alegría para la isla de La Gomera. Después de este tiempo de pandemia, hoy nos podemos reunir en torno a la Virgen. Eran muchas las ganas de acudir de nuevo a esta pequeña ermita en Alajerón. Yo gracias a Dios he tenido suerte, he podido venir después de tres años aquí a nuestra Virgen del Paso. Todos los años venimos, ahora con la pandemia no hemos podido venir desde el 2019, pero siempre venimos. Venimos de Tenerife, sí, nuestra isla de aquella, pero vamos, como si fuera esta también la nuestra, porque la queremos como si fuera nuestra tierra patria. Y muchos acuden para cumplir una promesa o como acción de gracia. Este año estoy aquí de milagro, porque estuve un accidente, una operación y es una nueva vida que la Virgen me ayudó a venir otra vez aquí. Suenan chácaras, tambores y el repique de campanas. Es la fiesta para mí más bonita que hay en el año, la que espero con ansias todos los años. La Virgen del Paso vuelve a celebrar su bajada. La Virgen del Paso vuelve a celebrar su bajada.